Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.hn Sobre el cobro del peaje es que la tienen difícil. Por todos lados hay protestas y también hasta en el Congreso Nacional hay otras propuestas de introducir revisión de este contrato de peaje. ¿Qué opina, por ejemplo, la bancada liberal, Flavio Pavón? Así me encuentro con el diputado Osman Aguilar, él es por Francisco Morazán, diputado por el Partido Liberal. Ya se habla de presentar iniciativa de algunos diputados para ver de qué manera se puede revisar este contrato de concesión de peaje que ya está funcionando en el país. Sí, nosotros estaríamos de acuerdo en una revisión de ese contrato. En el momento en que se aprobó el Congreso Nacional nosotros nos opusimos, leímos el contrato y consideramos que era lesivo en la economía nacional, que estaban abusando, que para mí, en mi opinión personal, es un contrato altamente rentable para esta compañía cautelariana, pero es lesivo a los intereses del pueblo hondureño. El cobro es demasiado exagerado. La rentabilidad para esta empresa en aquel momento hablaron de un 12%. Eso fue lo que nos explicaron, que era la TIR, la tasa interna de retorno. Sin embargo, esa es la tasa interna de retorno del proyecto. Pero si ponemos la TIR del inversionista, lo que ellos van a desembolsar para invertir en eso, crece en un 60%. Es decir, que por cada dólar que esta empresa invierte, solo en el primer año va a recoger 60 centavos. Imagínense en los 20 años. Por eso hay muchas cosas más, porque en general que es un contrato leonino, nosotros nos opusimos. Y en este momento estamos de acuerdo en que se revise ese contrato, porque es un cobro exagerado, es un impuesto demasiado alto al pueblo hondureño. Y recordemos que, por sí, el pueblo hondureño ya paga un impuesto para mantener las calles y las carreteras del país. Y es que cada vez que usted pone combustible, un porcentaje de eso va destinado al fondo vial. ¿Puede haber consenso entre las bancadas, derivado de que la Plenadora Azul, como se ha señalado, son que aprueban estos tipos de contratos? Bueno, en aquel momento tenía 71 diputados del partido de gobierno y solo ocupaba 65. Por eso es que se aprobó ese contrato, a pesar de que nosotros, los liberales, nos opusimos. Pero en este momento el partido de gobierno ya no tiene la mayoría simple, ya no llega a los 65 diputados. Por lo tanto, yo creo que en el Congreso Nacional podríamos revisar este contrato. Y ver de qué forma se mejora, porque la verdad, la mejor parte de ese contrato lo saca la compañía ecuatoriana. En aquel momento nosotros hicimos un llamado a la conciencia al gobierno y a Coalianza, porque habían negociado, las personas que se habían sentado a negociar este contrato, prácticamente parece como que el Estado de Honduras no tenía representantes, porque todas las concesiones y todos los beneficios fueron para la empresa privada. Muchas gracias. Osmán Aguilar, diputado por el Partido Liberal, hablando sobre esta iniciativa que se pretende introducir en el Congreso Nacional. Buenas tardes. Menciona el diputado Osmán Aguilar, la famosa aplanadora azul del Congreso anterior. ¿Qué dice el diputado Osvaldo Ramos Soto, también diputado del Partido Nacional? Ahora que se va a empezar o que ya se empezó a cobrar el plaje, pues está esta situación. Hay que analizarla. Yo creo que esas leyes no están escritas en piedra. Hay que ver si son equitativas, si son justas. Lo que yo sí pienso que debe hacer el gobierno y la gente entender que tienen que pagar por circular por estas carreteras tan bonitas como esta. Si no, la van a destruir en tres años y no nos van a volver a dar dinero del extranjero, porque somos un país pobre y tiene problemas si nosotros no tenemos la capacidad de tomar las mejores decisiones para beneficio del país. Hay que pagar, pero no de manera exagerada. Eso es lo que le digo, tiene que ser equitativo. Yo sería una persona realmente que estaría incurriendo en una aberración de decir si ese precio es equitativo o no. Los entendidos tienen que ver eso, porque no vamos a poner peaje simplemente para enriquecer a una empresa privada o a unas cuantas personas que participaron en la elaboración de ese proyecto. Bueno, ¿y qué opina la bancada de Libre? Bueno, yo tengo un compromiso como diputado por mandato del pueblo. Al regresar del receso vamos a presentar un proyecto de decreto para revisar estos contratos de concesión. Esto es arbitrario, es abusivo, es un paquetazo, va a incrementar todo. Mire, todos se lo van a trasladar al pueblo. Va a incrementar el pasaje, va a incrementar la comida, va a incrementar los servicios. O sea, esto va a ser algo muy violento. Son siete casetas que autorizó el Congreso anterior. Creo que no tenían ninguna idea de cómo está la economía deteriorada. El pueblo no está en condiciones para estar recibiendo más golpes, más paquetazos. Así que yo le pido a las otras bancadas, la bancada de mi partido está totalmente compacta conmigo, me está apoyando y también la bancada del partido PAC. Le pido a la bancada del partido Liberal que me acompañe y que me ayuden respaldando este proyecto y al partido de gobierno que revisemos ese contrato de concesión. Que miren esas tarifas, que revisemos la cantidad de casetas de peaje, que revisemos todo esta entrega que se hizo de una carretera pública de todos los hondureños a una empresa privada. También tenemos la participación de Doris Gutiérrez en representación del PINU. Bueno, nosotros regresamos el 16 de julio. Creo que nuestro deber es presentar los problemas más cruciales por los que atraviesa la población y este tema del peaje es un tema que está generando mucha actitud negativa por el hecho de que, en primer lugar, ya estamos pagando un impuesto por el tema vial. Cuando se reformó la ley en el mes de diciembre, ahí va incluido. Por otro lado, se está cobrando por el uso de una vía que no fue construida con dinero del Estado, sino como parte de la cuenta del Milenio. Y por otro lado, no nos han establecido en ningún momento vías alternas. Entonces, definitivamente, es como quien dice al barda sobre aparejo. O sea, ya estamos pagando un impuesto para ello y además nos quieren cobrar, no solo en dos o tres, entiendo que hasta en cuatro casetas. Lo cual, de ida y regreso, suma una cantidad, por lo menos para San Pedro Sula, de 108 lempiras. Entonces, hay una actitud en la población de repudio a esta medida. Nosotros, como representantes del pueblo, tenemos que retomarla. No le puedo decir si va a haber condición favorable para aprobarla, pero de una u otra manera, nuestro deber es recoger las inquietudes de la población y plantearlas en esa instancia, que es la instancia donde tenemos nosotros una curul y que precisamente esa curul debe servir para canalizar las expresiones populares.